El completo, ¿vieron todas hoy o no? Las Leonas, obviamente. Sí, vinimos todas a ver el partido. Hubo un par de percances, pero estamos todas por suerte. ¡No te rías! ¿Qué pasó? ¿Qué percance hubo? Porque te mirás la voz. Hoy hablamos de la más chiquita, ¿viste cómo a veces? ¡No te ríos, viste! ¿Qué pasó? Esta canchera pasó, pasó con el termo y el mate, no sé cómo hizo. Y yo no pasé. Pero no solo no pasé, sino que pasaron escaneas hasta las galletitas, todo lo que teníamos adentro. Y con Gabi Aguirre nos dejaron del otro lado. Nos dijeron que con mate, termo, bombilla, nada se podía entrar. ¿Y lo perdiste todo? Y lo dejé tirado afuera, porque en realidad acampamos, porque nos enojamos tanto que acampamos, tomamos mate, nos sacamos fotos con lo de seguridad, todo, bueno, no dejaba entrar al estadio. Y ahora lo tuve que dejar tirado porque me perdí el segundo tiempo, así que espero volver y suerte. ¿Cómo están viendo el partido? ¿Les gusta el fútbol en serio? Sí, sí, estamos bien. Hinchas de boca las dos. Hinchas de boca, así que Caleri, la estamos alentándolo a él. ¿Pero son de ir a la cancha? Sí, sí, sí. Son fanáticas. ¿Vos de cuadros o de...? De boca también, pero menos fanáticas que ellas. Son de boca. ¿Todas de boca, las cuatro? ¿En serio juegas bien al fútbol? No, no, me despiendo nomás. Ahí, ahí. ¡Viva el campo! No, no, esa es la mágica, yo despiendo. Yo creo que no, que ya no haga goles. ¿Cómo fue el día de hoy? ¿Tuvieron que pedirle a Gabriel que las deje venir? ¿Estaba todo ok? Porque ustedes ya están a punto de debutar en los Juegos Olímpicos. No, creo que con el grupo nos armamos, dijeron que quería venir a ver y bueno, como para hacer algo fuera de lo común, vinimos a ver a alentar a los chicos. Se tiene que hacer un podio de los tres deportes que más les gusta, además del hockey, por supuesto, en un Juego Olímpico. ¿Qué me pueden decir? Yo diría fútbol, básquet y atletismo. Yo fútbol, básquet y tenis. Fútbol, handball y atletismo. ¿Obelén? Yo básquet, atletismo y handball. Y esto de poder venir a ver otra disciplina en un Juego Olímpico, ¿no? Más allá de la de ustedes. ¿Se da porque todavía no arrancaron la competencia? ¿O cuando arranque la competencia, si va todo bien, le pueden pedir a Gabriel, che, ¿me dejas ir a ver, no sé, a Usain Bolt, a un otro atleta? La verdad que depende mucho del cansancio y de cómo se van dando las cosas. La realidad es que siempre se dio que se ve en la tele y alentás, me ha pasado de ver a Pareto y todo por la tele y esperarla cuando llegan o cosas así. La realidad es que es muy difícil encontrar el momento, por eso aprovechamos venir hoy acá. ¿Es un tipo permisivo, Gabriel, si les piden algo así fuera de lo que es el hockey? Sí, 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 es un tipo buena onda que, bueno, se une con nosotros, así que, bueno, por suerte macanudo.